Gracias a las autoridades de migración de Estados Unidos, han aumentado el número de personas solicitantes de asilo, ha permitido que se aligere la carga de migrantes en los distintos refugios de Nebulareo, Tamaulipas. Y es que en meses pasados hubo una llegada masiva de migrantes a la ciudad, por lo que ahora la situación se torna positiva, pues hay menor cantidad, incluso en las calles. Así es, la situación como sabes, pues es muy cambiante. Todos los días hay diferentes indicaciones, pero sí, últimamente han estado recibiendo mayor cantidad, lo cual, bueno, pues es de mucho beneficio porque se alivia la situación aquí de los albergues, la saturación. Podemos ir desocupando lugares por si llegan más personas, simplemente para que estén más cómodos los ocupantes de los albergues. Las autoridades también están monitoreando el flujo constante de los migrantes que llegan a la ciudad para evitar crisis en los refugios. Sí ha habido llegada, pero no con movimientos masivos. Han estado llegando personas de Venezuela, han estado llegando personas de Haití también, han estado llegando de Colombia y del propio México y Centroamérica, pero en una llegada intermitente, no masiva. El Instituto para los Migrantes continúa apoyando a los refugios y casas de migrantes en la ciudad, a pesar de que hay una baja cifra de migrantes. Así es, estamos apoyando también permanentemente a los albergues en Nuevo Laredo, de igual manera en Reynosa, en Matamoros, en Tampico, principalmente con traslados, los apoyamos con traslados al puente. Nosotros vamos a recogerlos a los albergues, los trasladamos al puente para apoyar a la Casa Nazaret y que no tengan que echar tantos viajes. Podemos llevar a cantidades importantes de personas que están cruzando para solicitar asilo en Estados Unidos. Cabe mencionar que muchos de los migrantes que aún llevan meses en espera de su asilo, han buscado la manera de sobrevivir con trabajos en la ciudad. Con imágenes de Gil Rodríguez, para Erne Noticias, Abdel Pérez Ibarra.